Hola a todos, en este video estaremos completando este evento, o sea que vamos a ganar todas las batallas Aquí estamos en la batalla 1 y les voy a mostrar la estrategia que vamos a utilizar para ganar esta batalla Y después seguiremos con las siguientes batallas y les mostraré como cambié la estrategia Y creo que la mejor de todas es la tercera, pero estas servirán para ganar Bien, acá invocamos estos que podemos y luego nos los comemos O sea, yo digo comer, pero es utilizar esa habilidad que los trae de vuelta Y te da la carne, perfecto Y ahora con esto deberíamos ser capaces de destruir su base Bien, ahí nos acercamos Y causamos la mayor cantidad de daño que podamos Y deberíamos destruir su base Esta es la primera estrategia que vamos a utilizar para ganar la batalla 1 Y terminamos esta y enseguida vamos a la batalla 2 Y les voy a mostrar que estrategia utilicé para ganar la batalla 2 Bien, terminamos con la primera Aquí estamos en la batalla 2 Y como ven, para esta estrategia habrá que mirar un anuncio al principio Porque vamos a intentar derrotar su base lo más rápido que podamos Bien, ahí utilizamos nuestras habilidades E intentamos causar el mayor daño que podamos Y destruir su base lo más rápido posible Como ven, seguimos causando daño Bien, llevamos más de la mitad de vida Seguimos bajando A ver si lo podemos derrotar antes de que envíe más tropas Y parece que, perfecto Ganamos la batalla 2 Y ahora vamos a la batalla 3 Que es la última Para esta batalla no vamos a utilizar ningún anuncio Y van a ver esta estrategia Que como ven, cambié las 3 habilidades que tenía Por estas 3 Bien, empezamos así Vamos a derrotar Al principio vamos a hacer lo mismo que antes Vamos a utilizar la habilidad de traer a las tropas de vuelta Seguimos avanzando aquí Ok A ver si podemos invocar Cuando esté a punto de matarnos a unas tropas La traemos a todas Ahí como ven Igual para utilizar estas 3 estrategias Hay que estar muy mejorado Y aquí vamos a lanzar todo lo que podamos Todos juntos Y una vez que tenemos esto Vamos a seguir lanzando Y cuando él suelte a los A los tiradores Que es la segunda tropa Utilizaremos la habilidad del medio Para matarlos a todos Perfecto Aquí seguimos Invocamos una más Y ahí usamos la habilidad Y aquí dejamos de invocar por el momento Y Cuanto Él tire las últimas 2 oleadas Usaremos los meteoritos Así que Vamos a seguir aquí Como ven ahí Derrotamos a unos cuantos Perfecto Ahí esperamos Seguimos esperando Bien Y ahora Él va a soltar A la última oleada Que es esa Por lo que tiramos los meteoritos Y listo Esperamos derrotar a todas sus tropas Perfecto Y ahora solo es Causar daño a la base Y ya ganamos Esperamos un poco Que le causemos todo el daño posible A ver Aún le queda vida En cualquier momento ganamos Y listo Oficialmente Completamos el evento Ganamos las 3 batallas Y bueno Eso ha sido todo Chau Llega No ¡Gracias!